Después de la aprobación en Chile de la semana laboral de 40 horas, hemos tocado también lo que significa en México la semana laboral de 48. En el Senado buscan que los trabajadores mexicanos tengan un horario justo y que les dé la posibilidad de manejar mejor su tiempo. En las últimas semanas, desde el Senado de la República, se han lanzado varias propuestas relacionadas con la duración de las jornadas laborales en México, con las cuales se busca la reducción del tiempo de trabajo para así mejorar el rendimiento en los trabajadores y su salud. Fue la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado la encargada de plantear una propuesta que busca la reducción del horario laboral, quien también propuso la reforma recién aprobada a vacaciones dignas. Explicó que desde la Ley Federal del Trabajo se plantea una reducción de horas de trabajo que pase de 8 a 6 por día. De igual forma, prevé que en caso de que no sea aprobado este primer punto, se establezca como segunda opción trabajar de lunes a jueves, lo cual tendría que ser analizado y debatido para las siguientes semanas o meses. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa que plantea que la jornada máxima de trabajo diurna sea de 6 horas, mientras que para empleos nocturnos sea solo de 5 horas. Asimismo, propone que por cada 5 días laborados, el empleado pueda gozar de 2 días de descanso, iniciativa que también se aborda en 5 propuestas más respecto a los derechos laborales. Todas estas propuestas serán discutidas mañana 20 de abril por integrantes de la Comisión del Trabajo del Senado de la República en un foro que tiene la finalidad de darle visibilidad a la iniciativa sobre la nueva reforma laboral y la reducción de horas en los horarios de trabajo. El propósito de estas propuestas es que los trabajadores puedan pasar más tiempo con su familia y también evitar defunciones relacionadas con largas horas de trabajo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló que los trabajadores en México cuentan con más horas en sus jornadas laborales en comparación con otros países. Según su estudio de 2019, en nuestro país los empleados trabajan 2.137 horas al año, mientras que en otras naciones su máximo es de 1.730 horas.